Y atención con esta información, hubo muchos heridos en Turquía, la explosión de un almacén portuario. Vas a ver ahora la imagen exacta. Ahí está la explosión. Cuando se produce el estallido. Esta es una explosión provocada por la acumulación de polvo de trigo en un depósito de cereales. Al menos 12 heridos, dos de ellos muy graves. En el puerto de Cocaeli, cercano a la ciudad de Estambul. Según los medios, recogen alguna información de que la causa de la explosión tuvo que ver con esto que decíamos. La acumulación y presión de polvo de trigo en un depósito portuario. El alcalde del lugar le dijo a los periodistas que llegaron hasta allí que hay dos heridos. Dos graves. Por lo menos están en estado grave. Y se descarta por el momento que haya habido muertos. Tajir Bujucajín es el alcalde del municipio que explica a la prensa la cantidad de heridos y las tareas que se están haciendo. Por ahora está perimetrado el lugar. Sí. Y hay muchos daños materiales. Por supuesto, hay evacuaciones y están buscando más heridos. Esto ocurrió hace minutos nada más. Gracias. 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 Gracias.